Cuando comenzábamos allí a caminar, realmente uno se sentía emocionado y poder expresarlo Creo que es algo que quería hacerlo, me latía fuerte el corazón porque me llegaba a la memoria palabras de mi abuela Donde me contaba la historia de su padre, mi bisabuelo vino de España a Buenos Aires y con el ferrocarril vino a esta estación Algo que siempre me tocó mucho en el corazón y cuando estuve en esta tierra realmente la sentí como parte mía El agradecimiento inmenso a cada uno de los ciudadanos que nos está acompañando para ser grande a esta ciudad Que la historia nos demuestra, nos demuestra desde el viejo mundo donde muchas veces reinos peleaban contra otros reinos Naciones contra otras naciones, surgían héroes, surgían ídolos y siempre detrás de luchar por los territorios Cosa que se vuelve a reflejar en nuestra América Cosa que se vuelve a reflejar con la colonización Y en esa colonización donde América es ocupada por el pueblo español Donde se forman primero esos dos virreinatos, el virreinato Nueva España y el virreinato del Perú Y que posteriormente en 1776 con los dos gobiernos organizados en el cono sur que son Buenos Aires y Tucumán Los reyes de España crean el virreinato del río de la Plata De allí también surgen divisiones y surgen también luchas por los territorios De allí quedan de un lado los revolucionarios y del otro lado los realistas Posteriormente también los revolucionarios surgen divisiones Creo que estas reflexiones de luchas en la historia muchas veces nos llevan a pensar Que sería si trabajáramos y pensáramos en trabajar por ese bien común que nos nuclea a todos Independientemente de las razas, de las ideologías, del sexo, de la edad, de los creos Creo que sinceramente podríamos vivir en una armonía Podríamos luchar por las desigualdades como lo hacemos a veces cada uno Pero desde nuestros sectores Creo que si lo hacemos juntos para vivir cada día mejor No nos vamos a equivocar y las generaciones futuras nos van a agradecer